Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Hola, hola, amiguito y amiguita, que Dios te bendiga, te cuide. Y te proteja y que seas muy feliz. Que tengas un lindo viernes. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Proverbios 23, 31 y 32. Dice así, no te fijes en el vino, que rojo se pone y como brilla en la copa. Con que suavidad se resbala, pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Y la historia se titula No caigas en la trampa. La insensatez del uso del alcohol es reiterada a lo largo de la Biblia. Si bien muchas veces no se presenta de manera explícita, sí se destacan los efectos de beber alcohol respecto a las acciones absurdas que realizaron los protagonistas de los diferentes relatos. Así erró el hijo de Noé, las hijas de Lot. Bajo el efecto del alcohol, Belsasar ordenó traer los utensilios sagrados del templo. Y Absalón se valió de la embriaguez de Amnum para que sus siervos lo mataran, entre otros relatos. Así que el alcohol es el elemento fundamental para fomentar peleas, nublar el juicio, provocar accidentes, ocasiona que sus consumidores actúen de manera desinhibida, destruye la posibilidad de pensar sabiamente, así como de tomar decisiones acertadas. Lo cierto es que cualquier adicción se convierte en una barrera, pues limita la libertad, la creatividad y esclaviza a sus participantes. En el caso particular del alcohol, es el más popular entre las sustancias legalizadas y regularizadas. Asimismo, ya sea vino o cerveza, se anuncian como si la persona, además de adquirir el producto, comprará prestigio, clase y ascendiera en el estrato social. Por otra parte, los sitios para beber los hay para cada edad, gusto y posición social. Respecto a los eventos sociales, como fiestas de fin de año, graduaciones, bodas, aniversarios y celebraciones en general, el alcohol en cualquier presentación resulta indispensable. Desde luego, los anunciantes nunca presentarán la otra cara de la moneda. Por ejemplo, el alcohol es una droga y es uno de los principales factores de riesgo de discapacidad y muerte prematura. Su consumo provoca dependencia y cuando se bebe en exceso, se asocia a más de 200 enfermedades. Es el responsable de causar daños sociales, mentales y emocionales. Por su parte, la Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que el 40% de los jóvenes de entre 12 y 17 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida, lo que implica una mayor probabilidad de adicción. A causa de los estragos sociales, se eligió el 15 de noviembre como el Día Nacional contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas. Por todo esto, el apóstol Pablo presenta las borracheras como uno de los frutos de quienes siguen los malos deseos. Calatas 5.21 Querido Padre, gracias por este hermoso día y gracias por estos consejos que nos ayudan. Sobre todo quiero pedirte por todos mis chicos y chicas menores. Tú sabes, Señor, que en este mundo hay muchas malas influencias y rogamos que tú los cuides, los protejas en todo lugar. Por favor, acompáñalos. Te pedimos por todos nosotros para que podamos, Señor, abrazarnos a ti cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abrazo a tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7.8 Adventistas, church and dear ministry.